A mí me gusta el internet porque ahí puedo averiguar mis tareas, escuchar música o navegar. Ejemplo, cuando a mí me dejan las tareas de ciencias naturales, yo siempre me meto a internet y ahí las averigo. En las tareas de matemática yo me meto a internet y ahí también las aprendo a hacer. A mí me gusta el internet porque podemos jugar, chatear. A mí me gusta hacer las tareas y escuchar música. ¡Chao!